Bueno, vamos a ir a la provincia de Tucumán. Juan Manuel Montero es colega, él es editor de la Gaceta Online. Juan Manuel, ¿qué tal? Buen día. Sí, hola, buen día. ¿Cómo te va? Disculpame. No, por favor. ¿Cómo están ustedes? Sin dormir. Sí, ¿no? Sí, hace 48 horas. Complicado Tucumán en estos días. Claro, porque ayer en un momento, tipo 7, 8 de la noche, cuando anuncian el acuerdo salarial y empezaba a volver la policía a la calle, parecía que la cosa se acalmaba, pero no fue así. Y no, porque el acuerdo conllevaba también salir en el acto a recorrer las calles, a patrullar, darle la seguridad que la gente está exigiendo hace 48 horas, y eso no pasó, digamos. Muchos policías decidieron seguramente irse a sus casas, descansar y no hacer lo que habían prometido. En consecuencia, digamos, la gente con mucho miedo, incluso te diría que con más miedo que la primera noche, salió armada a la calle, armaron barricadas en casi todas las esquinas, las cuadras de Tucumán, para tratar de detener a los que decían que estaban por llegar. Digamos, había algo de psicosis, pero en muchos casos también era real lo que estaba sucediendo con respecto al tema de los saqueos. Sí, estaba mirando la edición de ustedes online, mostrando además cómo cuesta, por ejemplo, retomar hoy, porque tienen basura acumulada, barricada, la gente que no puede llegar a sus trabajos, los bancos que no saben si pueden abrir, las escuelas lo mismo. Es como salvando gruesas diferencias el día después de la guerra, digamos, porque sin duda la gente no está acostumbrada, no hemos visto nunca una cosa así aquí en Tucumán, a hechos como estos. Y hoy a la mañana la gente por redes sociales, por mensajes de texto, por teléfono, era, se puede salir, hay colectivos, hace dos días que no se puede cargar combustible, hay bancos, digamos, una serie de hechos de la vida cotidiana que no sabían si iban a poder desarrollar, incluso todavía estamos en Tucumán, y en gran parte del país con clases, entonces, llevamos a los chicos al colegio, no los llevamos, era mucha la incertidumbre con respecto a lo que se estaba viviendo. Y esto sumado al tema de que a partir de las barricadas que había en todos lados, desde anoche, circular era muy complicado, porque por donde entraras con distintos vehículos, no podías pasar. Y anoche, Juan Manuel, hubo una manifestación de gente que se acercó a la plaza para reclamar por lo que estaba ocurriendo, y hubo incidentes, ahí también la policía que no había actuado antes, actuó reprimiendo la manifestación. Fue realmente como si fuera una película de humor negro, porque a partir de las 7 de la tarde, sobre todo en el microcentro, comenzaron los vecinos a hacer cacerolazos, más que nada para pedir que esto se arregle. Cuando se conoció que se había firmado ya el convenio, muchos fueron a la plaza en forma pacífica a expresar su molestia, su indignación sobre lo que había pasado, y se encontraron con que la policía evidentemente, con dos días de haber estado encerrada, tenía muchas ganas de acción, y salieron a reprimirlos, se vio en las imágenes de la televisión, fue una cosa espantosa, porque hubo gases lacrimógenos, balas de goma, hirieron a un hombre, hubo chicos con muchas corridas, y lo increíble fue después la participación de gendarmería, porque gendarmería que estaba apostada también en la zona de la Plaza Independencia, ingresó rápidamente a la Plaza Independencia a correr a la policía, o sea, una fuerza de seguridad corriendo a la otra, una cosa que yo no he visto nunca, se interpuso entre la policía y los ciudadanos que estaban ahí, y sin duda fue una imagen muy fuerte para todo lo que estábamos en ese momento. Claro, claro. Juan Manuel, te quería preguntar por algo que tuvo mucho impacto en las redes sociales, y es el tema de las concesionarias de la familia Alperovic, que hemos visto imágenes con las concesionarias vacías, como que advirtidos los Alperovic de lo que estaba por pasar, tuvieron tiempo y manera de sacar los coches para que no se los robaran. Sí, seguramente los han vendido justo minutos antes de que comenzaran los saques. Pero todos, deme todos, llegó un cliente y le dijo, deme todos, me llevo todo lo que hay en la concesionaria. Sí, alguien que estaba necesitada de vehículos en el acto. No, ironía, aparte, fue también algo que indignó, por un lado el tema de las concesionarias, la concesionaria que tiene Tucumán tiene tanto el gobernador, que tiene la exclusividad de una de las marcas más importantes del país, como su familia, que tiene otra marca también de vehículos. Hay varias concesionarias aquí en Tucumán, y horas antes de que comenzaran los saqueos, los vehículos de golpe desaparecieron, seguramente estuvieron guardados en algún galpón, de lo mucho que tiene la familia Alperovic. Pero además de eso, por supuesto, quiénes eran los que más custodias tenían en sus hogares, en sus oficinas, etc., era la familia Alperovic. O sea, vos pasabas por el frente de la casa del gobernador y había una barricada con 30 policías, no voy a hacer cosas que alguien se le ocurra ir a sacar de su casa. Claro, esa sensación de un gobernador que no pudo proteger, no supo o no pudo lo que fuese, a su propia población, pero que queda indemne con sus bienes. Yo me imagino que es un motivo de mucho enojo, pensar que, por un lado, cualquier ciudadano buscó proteger sus bienes como pudo, pero el gobernador evidentemente pudo mucho mejor que otros. Es el mal ejercicio del poder, porque el que está en ese puesto, el ser gobernador de la provincia, lo mínimo que podés hacer es dar el ejemplo. Y si vos ves gente que está absolutamente indefensa, no solamente indefensa, saqueada, desvalijada, muchos que perdieron absolutamente todo. El ejemplo que a nosotros, la verdad que nos duele muchísimo, se han visto las imágenes del video del dueño de una heladería aquí, en la cual le roban el freezer y lo cargan en un carro, para llevárselo a ese hombre, murió de un paro cardíaco. O sea que imagínate cómo la gente advierte que uno, el civil común, está absolutamente a merced de los saqueadores y el que tiene el poder tiene toda la protección como para que no le pase nada. ¿Ustedes corroboraron, pudieron corroborar todas las concesionarias de Alperovia? Sí, 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 desaparecieron. Y lo anecdótico es que después de eso, el resto de las concesionarias de aquí de Tucumán vieron lo que había sucedido y también sacaron sus autos de los distintos locales. En algunos casos, algunas concesionarias lo que hicieron fue revestir todo lo que tenga que ver con vidrieras para que no se viera lo que había adentro y otros también sacaron todos los vehículos. Pero los que hicieron punta con esto fueron ellos. Claro, pero además un cuidado muy extremo porque yo no escuché por lo menos ningún saqueo en otras localidades del país con antecedentes de saqueos a concesionarias de autos, ¿no? No, 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 yo tampoco. Hubiera estado buenísimo ver el de Fierd Auto, el último modelo, en el medio de los saqueos, pero no, no pasa eso. La gente buscaba cosas más chicas como LCD, cámara de fotos. Claro, cosas que pudiera transportar. O sea, que pudiera llevarse bajo el brazo, digamos. Sí, sí, sí. Pero no, no, vehículos no. Pero desaparecieron de golpe. Y te digo, es uno de los empresarios más importantes de Tucumán. Desde antes de ser gobernador, eso no lo vamos a poner en duda. Ya era dueño de esas concesionarias. Sí, 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 por supuesto. Él tiene desde hace mucho tiempo concesionarias. Tanto él como su padre, el que comienza el negocio con los automóviles, es su padre, y después se lo siguen él y sus hermanos, y actualmente algunos de sus hijos están al frente de las concesionarias, y además son exclusivos, digamos. Vos querés comprar X marca de auto y tenés que ir a ello porque no hay otra. Ajá. Y ¿pudieron recorrer ustedes, Juan Manuel, esta mañana para ver si devolvieron los autos a las vidrieras o no? No, hasta hoy no. Imagino que después del mediodía, como ya está volviendo de a poquito la normalidad, y tenemos la posibilidad de empezar a caminar y andar en colectivo con normalidad, me imagino que ahí van a volver los vehículos para que la gente quiera ir a comprarlos. Qué insólito. Bueno, y tiene que reaparecer al Perovich, ¿no? Además, a todo esto. Hace 48 horas que no sabemos dónde está, sinceramente, porque su presencia evidentemente no trajo tranquilidad en ningún momento, sus palabras no existieron, es un hombre silencioso, que no sabe hablar, es por nervioso ante una cámara, ante un micrófono, ante un grabador. Sabemos que le gusta viajar. Sí, eso sin duda. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, entiendo que tal vez en los aviones no habla tanto, pero no, aquí a la hora de gestionar, tal vez sea muy locuaz con los suyos, pero a la hora de tener que enfrentar a la prensa, y más que enfrentar a la prensa, en realidad, lo que se pedía es que alguien, él o alguno de sus colaboradores estrechos, salga y traiga un manto de tranquilidad, algo, que se dijera, miren, la verdad que no podemos en este momento, estamos haciendo todo lo posible, que le eche la culpa a otro, como se van a hacer. Lamentar los sucesos, condenar a los saqueadores, prometer justicia, nada. Hacen del silencio un culto, total y absolutamente. Entonces, así es muy difícil, pero al mismo tiempo uno después se pregunta, siguen ganando con el 54%, tienen un aparato muy bien formado. Bueno, Juan Manuel, gracias por tu tiempo, sabemos que están realmente trabajando muy duro, dos noches sin dormir, y bueno, nos alegramos de que la situación, por lo menos, a pesar de todo lo que resta y de las secuelas que esto deja, en este momento esté más calmada. Gracias. Ojalá siga así, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ojalá siga así, muchísimas gracias.